¡Eso! Gracias por la entrevista, muy contenta, feliz por el recibimiento de nuestra linda gente de Chimbote También vinieron de diferentes lugares, de aquí yo, ¿no? He visto de Piura, Juan Cayo, Ayacucho, de diferentes lugares Así que me siento muy contenta, muy feliz porque nos han recibido con mucho amor y con mucho cariño Han cantado todas mis canciones Y ahorita, te cuento, en Trujillo la gente está ansiosa, desesperada Por ver llegar al artista hoy por hoy más humilde de nuestro folclore nacional Hoy una de las embajadoras recién ha estado en el viejo continente Ha estado en una gira por Estados Unidos, por Argentina ¿Qué se siente tener ese respaldo, ese cariño, ese amor de todos los peruanos en el mundo, Yarita? Me siento bendecida, bendecida, más que contenta Bendecida porque es algo que yo toda mi vida he soñado Y hace muchos años atrás se me ha cumplido el sueño de viajar a países vecinos Hablamos de Bolivia, Argentina, Ecuador, Chile, Brasil Y también Ecuador, perdón, Europa y Estados Unidos Lo que pasa que las personas recién se enteran que hay un artista del sur Que su música lleva al exterior, pero ahora ya muchas personas lo saben Y me reciben con tanto amor porque me dicen gracias por apoyar a tu pueblo, a mi pueblo Con esas palabras me reciben y me abrazan Me dan su bendición, me dan su cariño Y también me dan obsequios como flores, algunos presentes, más que nada flores y algunos peluches O tal vez también me han regalado como joyas, lentes, cazaquitas, polos, de todo Así que se siente el amor del público Y ahorita, ¿cómo te sentiste cuando cerraron el local, el parque de oposición en tu presentación? ¿Cómo te sentís tú? Pero mira el respaldo que has tenido también del pueblo Sí, no, de hecho yo me sentí muy mal, discriminada Yo creo que esa es la palabra, discriminada Me sentí discriminada porque no me dejaron cantar en el parque de la exposición Que también me hubiera gustado mucho, pero no se dio Así que no es el único lugar, hay muchos lugares donde yo puedo cantar Así que en otros países No me quedé atrás, tengo que seguir para adelante, gracias a Dios Mi agenda está súper, súper llena hasta el mes de noviembre Y yo me siento contenta porque eso significa que hay mucho trabajo Dios mediante voy a cumplir con todo el amor del mundo Cumplo 13 años de trayectoria musical Y en junio en Lima voy a estar En junio, el 3 de junio en la Esplanada del Norte Voy a celebrar mi cumpleaños, mi aniversario Te cuento Yarita que en Trujillo, el próximo domingo 23 Estás tu siguiente presentación El día sábado 22 estás en Guamachuco El día domingo 23 en el local, el Edén de las Colonias En la ciudad de Trujillo Qué preparativos, cómo se está preparando Yarita Lisset Para regalar a ese pueblo tan querido que lo tiene hoy Tatuado en el alma, en el corazón Por esa humildad, por esa sencillez Y por estar de la mano del pueblo Del pueblo, de ese pueblo oprimido De mis hermanos De mis hermanos del sur Yo siempre, desde mi inicio dije Yo no tengo nada que ver con la política Pero creo que no soy indiferente Porque son mis hermanos Es mi pueblo Es mi tierra Y por ende me sentía afectada Por todo lo que estaba pasando Y no podía quedarme con los brazos cruzados No me importó lo que me dijeran O no me importó las consecuencias No me di las consecuencias Tampoco me importó Porque antes de ser artista Yo soy humana Yo vengo de ahí Yo soy del pueblo Yo vengo de ahí Por eso empaticé con mis hermanos Con ellos Y no, de hecho A raíz de eso He recibido un montón de odio Y críticas Pero creo que En mí está Que 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 no he hecho nada malo No he hecho daño a nadie Creo que Con eso me Me basta, ¿no? Tengo el amor De mi pueblo También De mi gente De mi público Y Y Por ello Tengo que seguir para adelante Nos vemos El 23 En Trujillo En el mejor local El 23 Estamos en Trujillo Ahí nos vemos Muchas gracias, Herita Dios te bendiga Y no cambias Sigue con esa humildad Esas sencillas Bendiciones